Bueno, ¿me dejás terminar y vamos al pase? Pero te metes todo, ¿vienes? Juan, saludarlos vos. Hola chicos, ¿cómo andan? Mejor cuando me quedo solo. ¿Cómo va Luis? ¿Cómo va Mati? Pero me interesaba porque estabas hablando y estábamos justo al aire obviamente de esto de si se va Riboneto, ¿quién vendría? ¿Quién podría ser? ¿O qué sería? Como que siempre estamos con que el que venga va a ser mejor que el que se fue. Era interesante. ¿Pero sabés por qué lo planteaba yo, Diego? Sí, ¿por qué aclaré? Porque a mí me parece que lo más importante de los momentos, y Mati dio el ejemplo justo, de por ejemplo, Gallardo en River. ¿Qué es lo que logra el dirigente? Yo, por ejemplo, en River, estudiantes aquí en Córdoba, no podía creer en la forma que lo puteaban a De Pichelli. Pero Luis, Gallardo lo mejor que logró fue la cantidad de refuerzos que le trajeron. Sí, claro. O sea, hasta acá lo mejor que logró es que ayer Pesela haya jugado el partido que jugó. O sea, un central claramente diferente. Qué bustos haya jugado la serie que jugó, un lateral totalmente diferente. Tío, Simón. Capaz que este Matías, claro. Pero Matías Galarza capaz que llegue a Talleres y termina siendo el que cambie todo. Porque, miren, 4 de abril de este año fue el mejor momento de Talleres, ¿no? Allá por abril. Probablemente. Allá por abril, abril y mayo. Sí, claro, claro, claro. El equipo sensación era. Talleres le gana a Sao Pablo, pone suplente con Independiente de Río de Mendoza, pierde. Juega con Sao Pablo, Copa Libertadores, primer partido. Al gran Sao Pablo le gana en el Kempe 2 a 1. Herrera en el arco, mismo arquero, ¿no? Sí. Benavides, lateral derecho, mismo lateral derecho. Sí. Catalán, primer marcador central, mismo marcador central. Rodríguez, segundo marcador central. Diferente, nada que ver, ¿no? Para mí el mejor marcador central que tiene Talleres, Rodríguez. Que tenía que jugar ayer, pero Rodríguez, ¿qué? Por cuestión dirigencial, no cuestión de técnico. No pasó a jugar, no pasó a jugar, obviamente, en lo que tiene que ver con los amistosos en Rusia, porque no fue a la pretemporada. No se lo permitían utilizar a Riboneto, Matías. No se lo permitían utilizar a Riboneto. Entonces, Riboneto lo puso a utilizar ahora, muy de repente. Bueno, Rodríguez no está. Navarro, lateral izquierdo. Blas Rivero, Navarro fue expulsado, por eso no jugó, ¿no? Dos expulsiones. Ahí llevamos tres iguales, dos diferentes. Ortegosa. No jugó, ayer entró en el segundo tiempo. No fue titular, porque el nivel de Ortegosa es mucho menor, pero no era el mismo. Portilla, sí jugó, Juan Camilo Portilla. Marcos Portillo. Ayer no jugó, por lesión, por lo que fuera. No jugó. Bota. O sea, muy poquito, casi no ingresó, porque recién vino en la lesión. Girotti. Suplente, porque viene en un momento complicado, no sé qué pasó en el medio. Sosa. Yo veo un equipo totalmente diferente. Y entonces ahí es donde le doy la derecha al técnico. De decir, che, no tiene argumento. Ayer jugó Tarragona, que es suplente en San Lorenzo, hasta hace dos meses. Y jugó Palacio, que viene del fútbol griego, chico. Sí, sí, y que venía para, y esto lo dijo el técnico no hace mucho, estamos hablando de hace dos conferencias. Él dijo, Palacio está para 20 minutos. Bueno, vamos a seguir dando fútbol. Exacto. Dio la sensación que va a hacer, va a hacer muy gusto, Palacio, pero... Jugó muy buen primer tiempo. Es un jugador que viene en un proceso. Yo, Diego, en esto, y lo dije en fútbol griego, porque yo tengo la obligación de repetirlo. Puede que tengas razón, pero digo, Palacios. En comparación a muchos jugadores que fueron titulares muchos partidos, y no quiero dar el nombre, yo creo que todos lo saben, es mucho más, ¿eh? No. ¿Que de Pietri? No. No. Si te refería a de Pietri y Luis, yo no creo, no creo. Palacio. Este Palacio, ¿ya creíste el nombre vos? Este Palacio que te puede... Ayer jugó bien 15 minutos, Sebastián Palacio. Mirá que yo estaba del lado y se lo discutí a Diego, de que para mí Palacios era jerarquía. Todavía lo pienso, si se pone bien físicamente, pero el tema es que, claro, a de Pietri es fácil pegarle por los... No lo digo por vos igual, no hablo por vos en líneas generales, pero digo en contexto de que toma malas decisiones y todo. Ahora, y la verdad que yo en velocidad y en el partido por cómo se planteó ayer, yo no sé si vos me das a elegir y no lo pongo a de Pietri en vez de a Palacio, porque Palacio no tiene la misma evolución que antes. A mí, como para cerrarlo, yo lo que digo es que para mí... Pero de Pietri ha fallado... Sí, ha fallado ingresando siempre en los segundos tiempos, casi siempre. Algunos que jugó titular, muchos suplentes. Digo, para mí yo sigo insistiendo que es mucho más fácil ser buen entrenador cuando tenés un buen equipo. Mucho más fácil, ¿no? Después vos vas potenciando. Pero digo, el Talleres de Alexander Medina, que juega cuarto de final de la Copa Libertadores, que está a un paso de meterse a semifinales, tenía un equipazo. Con Vélez, ¿no? ¿Cómo? Con Vélez, digo. Con Vélez. El Talleres, el Talleres de Gandolfi, que pelea el título, que termina segundo en la tabla general. Yo desde el primer día dije Talleres tiene plantel para ser campeón de algo. Este Talleres, yo desde el primer día digo, este Talleres no tiene plantel para ser campeón de casi nada. Copa Argentina es lo único que le puede dar ni hablar el partido con River. Porque el plantel, te das cuenta que dependía mucho de Sosa y de Bota. Y nosotros lo dijimos un montón de veces. Y un montón de veces dijimos, che, Talleres son 11 jugadores, no hay más de 11. Y esos 11 hoy no están. Sí, y todos los planteles igual en el fútbol argentino y en el fútbol mundial se resienten si dos de tus máximas figuras se te van. Y si te toman lectura. Ortegosa no juega porque le tomaron lectura del juego jugando de 5. Sí, yo creo que ha bajado mucho su nivel después de la lesión, independientemente que le hayan tomado lectura y de que vos no reemplazaste a Sosa. Y tuviste encima la mala suerte. Porque esto es mala suerte de que tu mejor jugador sacando a Sosa no pueda estar en la serie. Porque ayer los 20 minutos que entró me parece que quedó claro que no podía jugar. ¿Dónde se lesionó? ¿Cuándo se lesionó Bota? ¿Con qué partido? ¿Y Bota está hace más de un mes afuera de la cancha? Yo contra el primer partido contra Vélez lo jugó de titular. El segundo partido, si no me equivoco, fue Defensa y Justicia y ahí creo que no fue. O sea, no. ¿Viste que generalmente el desgarro vos no tenés? O sea, ustedes saben, esto te lo dicen los médicos. La verdad, le pregunto a ellos nomás y reitero. El desgarro, no hay una forma de vos decir, che, esta es la forma para que no te desgarrés. Pero generalmente se habla mucho del entrenamiento. Y una sobreexigencia. O que no está claro, o que no estuvo acorde. Porque lo de Rusia, sigo insistiendo, tuvo mucho que ver con la merma futbolística de Tassene. Nosotros podemos decir lo que quieran, pero esos tres partidos, que institucionalmente fue lo más importante de todo, esos tres partidos de una semana, que lo dijo Martínez con ustedes, o en conferencia, que Martínez dijo, che, casi no podíamos dormir porque era siempre de día. Fue una temporada típica, dijo. Yo creo que empecé a encontrar respuesta en la merma. Ahora, esta merma es para que se lo lleve puesto el entrenador. Ahí es donde yo, la verdad, no termino de compartir. No creo hoy, no creo hoy. Por supuesto que esto es fútbol. Vos perdés tres partidos más y quedás al borde. Pero para mí, para mí la idea es tener los rigonetos hasta fin de año. Después de fin de año no lo veo yo. Yo no lo veo, los rigonetos. Después de fin de año. Y jugadores que sumar a Galarza, digo, porque está bien, nosotros le podemos pegar a Taller que llegaron tarde los refuerzos porque este Galarza va a llegar muy tarde. Ojo, esto es fútbol, no, pará, porque no queda eso. No, está claro. Esto es fútbol y todavía queda muchísimo, digo. Pero aparte, escuchá. En el camino. Por supuesto, aparte lo de Galarza. Mesa se bajó del avión, entró en River y la rompe. ¿Se acuerdan, Guillerme Paredes? El primer partido venía del aeropuerto. Llegó un jueves, Julio. Sí, pero yo en esta de los primeros partidos de estos jugadores que llegan, a mí me gusta verlo de larga porque tenemos en la otra vereda casos parecidos. Reina se bajó, llegó a Belgrano, el primer partido que jugó, la rompió. Después empezó a bajar en su nivel. Sí, pero River necesitaba esto. River necesitaba un tipo que te juegue y te pase a los cuartos de final. Por eso yo le decía yo hoy, fuera de cámara, digo, ¿no será que también el objetivo real, más que este River, por cómo se daba el mercado de pases, por la pretemporada que tenían y todo, el objetivo real va a ser octavos de final de Copa Argentina y por eso Talleres arma el equipo, porque Esquivel llegó hace tres días, ¿no? Arma el equipo pensando en su boca. El objetivo nunca podía ser, chico, el objetivo nunca podía ser Copa Libertadores. Tú sabes que yo me quedo... Pero sí Copa Argentina, ¿no? Sí, sí Copa Argentina, sí. A lo mejor ni eso. Yo me quedo con lo que dijo Fassi en Buenos Aires. Y me parece que tiene su lado de razón, ¿no? Porque ellos que ejecutan. Dice, en vez de analizar tantas cosas, ¿por qué no disfrutamos que estamos donde estamos? Porque es la otra cara de la moneda. Por más de que vos te refuerces bien, hagas una muy buena pretemporada y demás, ¿podés competir con un equipo que vendió por 80 millones de dólares? No, pero Luis, Luis, si vos haces las cosas mejor, tenés más chances. Cuando Talleres hizo las cosas muy bien, que fue con Gandolfi, clasificó sin pestañear a la Copa Libertadores y estuvo peleando el campeonato y peleó con la Argentina. Dios, Diego. Acá no las hizo bien, Luis. Acá las hizo muy mal. Todo lo que podía hacer para llegar mal, lo hizo todo, ¿eh? Desde Andrés Fassi, el entrenador. Desde pelea con un jugador, claro. Pelea con un jugador como Sosa. Todo. La pretemporada, los jugadores que llegan tarde, los refuerzos que llegan del fútbol sudafricano, griego, y ahora del fútbol, no sé de dónde viene Matías Galarza. De Bélgica. Del Genk. Yo lo que digo que esto es para uno, porque siempre lo discutimos en el programa, y no quiero ponerme del otro lado, pero sí quiero analizar algo que me movilizo, porque nosotros que le hacemos bastante entrevista, como muchos medios de Córdoba, porque habla muchísimo a Fassi, y hablamos mucho por privado, él siempre es muy claro en esto. Nosotros imponemos, casi como lo hace el hincha, algunos objetivos que no son los del club. Porque a nosotros Fassi se sigue plantando en esto de decir, yo quiero volver a clasificar a Copa Libertadores, ese es mi objetivo. Dale, entonces le cambiamos el chip a todos los jugadores. Fassi le diga a Gerardo Monsano Cires, quien es su vicepresidente, quien es su sobrino, che, cuando hablés con los jugadores no digás que tenían la expectativa de salir campeón, de ganar la River, porque la verdad el objetivo que ellos están planteando hacen confundir a todos, porque esta vez el que plantea ganar algo con talleres, es el plantel. Lo dijo Girotti, lo dijo Guido Herrera, lo dijo Benavides, lo dijeron los jugadores del plantel. ¿Qué querés que digan, Diego? Y sí, porque todos quieren ganar algo menos el presidente, entonces Luis. No, lo entiendo. Y lo que pasa es que... Nosotros también queremos que gane algo en Córdoba. Yo grito porque gane algo. Y por eso analizo todos los días lo que va viniendo, ¿no puedo? Che, no, qué bueno, che, qué bueno. Claro, ya sé que es bueno. Pero estoy diciendo que es malo donde está talleres. Aparte lo redujo fácil, Luis, cuando dijo en la conferencia de prensa, Talleres ya no es este equipo simpático. No es equipo simpático para comprar y para vender, que tampoco sea ese equipo simpático para competir. ¿Entendés? Talleres usó esta palabra de... Talleres ya no es el equipo simpático que volvió del Federal A. Bueno, no ser un equipo simpático significa que vos tenés que ser competitivo. Y ser competitivo significa aspirar. Aspirar no quiere decir que vayas a ganar y que es un fracaso todo lo que hiciste. Pero sí se interpreta de que vos tenés que competir. Para mí no es un fracaso que se ha perdido con River. Eso quiero dejarlo en un mínimo claro. Para mí tampoco. No, para nada. Pero sí le puedo decir a Fácil, che, hicieron todo mal para no tener más posibilidad de ganar. Hicieron todo lo posible para perder. Para que sea la lógica. Y, Joa, sí es competitivo Talleres para mí. Yo no estoy de acuerdo. Ayer no fue competitivo, Luis. Ayer no fue competitivo. Y bueno, ayer no fue competitivo con el River más ganable de los últimos 10 años. Sí, pero este yo te vuelvo a decir lo mismo que te dije. Este es el Talleres más ganable de los últimos 5 años. Este es el Talleres que no te da miedo. Este Talleres no te da miedo. El Talleres anterior te daba miedo. Y eso creo que el hincha lo va mirando y lo va viendo. Y por eso al hincha no le gusta lo que está pasando. Este Talleres no te da garantía, ni miedo, ni susto. No presionan, no atacan, no juegan, no defienden, no hay más tiempo. Así que nos vamos, ¿les parece, chicos? ¡No, no se está! Gracias. Pausa, ya venimos, dale. Chao.